bien todo golf está de invitación en invitación el último jueves cerró su año la peña de los amigos la peña nutrida que tiene muchos amigos nuestros justamente los amigos que se reunieron en el clubhouse principal con el servicio de pelícano bueno todas caras conocidas y el prieto daniel lópez son muy amables siempre nos invitan a estar recando trinchín carlos francano yuyo botassi bueno todos los que de alguna manera está héctor lagonegro josé moro oscar garmendia chiqui rossini ahí está el pato litera preparando el ágape armando el titular de habana grillo o marcito esa es la mesa que estaba con todo golf la verí que venía de festejar su campeonato para van bueno todos los que están habitualmente en la peña los amigos carlitos suárez mario freyden horacio del punta billy sagasti grande billy no falla ningún pin y billy bien el amigo mena el doctor jauregui todos los que están permanentemente jugando los sábados ahí está dañelito lópez pidiendo una arenga por la verí que es el campeón del club la cena muy navideña con todo frío carlito con jet y que además tuvo una presentación artística que vamos a ver si la producción la puso creo que sí jorge calzato una pequeña invitación que se tuvo al final y que seguramente debe estar es por supuesto que al mejor estilo paligüe siguieron jugando no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!